Bueno, tenemos invitada. Más invitados de lujo, una linda mujer que ustedes en este momento están viendo en la pantalla grande. Pues lleva en la sangre la pasión por la música y la actuación. Es venezolana, pero desde hace cinco años decidió vivir en nuestro país. Abril Schreiber tuvo un comienzo difícil en Colombia, pero logró salir adelante. Tiene una productora de cine llamada Golden Seiba. Ha participado en varias producciones y actualmente interpreta a Margarita en la película Usted no sabe quién soy yo. Abril Schreiber en las mañanas con un abrazo. Vuelta, vuelta. Adelante. Hola, bella. Abril Schreiber. Schreiber, 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 Schreiber. ¿Dónde está? La pregunta del millón, sí. Me imagino que te la harán en todas partes donde hablas. ¿Perdón? Cuéntame. No, no, eso es alemán, ¿cierto? Sí. Total. Mi abuelo es austríaco, pero el apellido es alemán. Es alemán, claro. Schreiber. Pero tú no tienes cara alemana. No. Como tiene la cara la gente los alemanes. Los alemanes son monas, son así. Pues, ¿sabes qué? Pues, no, hay una mezclita ahí. Ahora, yo no soy mona, evidentemente. Sí. Pero, pues, hay un lado alemán al que me podría parecer. ¿A cuál? Al de mi familia. No, sí, hay un lado en serio, no son todos monos. El temperamento. El temperamento. El temperamento es así como el radical. Pues, no radical alemán, pero si soy un poco, tengo algo de alemana en lo distante. ¿Y sabes alemán? Solo sé decir ich y sé decir prost. ¿Y qué es? Salud. Salud prost. Ah, esa sí te gusta, ser prost. Bueno, a veces, con café, obvio. El famoso Kaskestroskis no significa nada. Kaskestroskis, ¿no? ¿Cuál? Así dice la gente cuando intenta hablar alemán. ¿Y si cuáles? Kaskestroskis. Y se strudel, que no sé qué significa, pero es un postre delicioso. ¿Y cómo se... ¿Usted sabe cómo se dice transmilenio en alemán? ¿Cómo? Subenströgenbachen. ¿Qué quedó claro? Se lo repito. ¿Cómo se dice transmilenio en alemán? Subenströgenbachen. ¿Y qué tienen que ver las hormonas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pecado? Venga, a mí me queda una duda muy grande. ¿Qué tienen que ver las hormonas? Los estrógenos ahí. ¿De qué? ¿En el alemán? ¿Estrógen? ¿Usted dijo estrógen? Subenströgen. Estrógen. Estrógen. Es como con ojo. No, estrógen. Con dos puntitos. Estrógenbachen. Estrógen. Estrógen. Me faltó más cara de enojado. Bueno, estamos viendo a Margarita en este momento de la película. Usted no sabe quién soy yo. Un muy buen personaje donde podemos ver el gran talento que tienes, mezclando esa dulzura. Y al principio es una mujer que tiene ciertos intereses. Tiene ciertos intereses, es cierto. No todas las mujeres lo tienen, pero Margarita sí está interesada en buscar, como dice el personaje de Jessica, un hombre con planes. Pudiente. Estamos viendo un poco el trailer de la película que entró a Sabril. Sabril, quiero felicitarte, porque dentro de todo el equipo de Take One han logrado en solamente una semanita larga romper taquilla en una época que no es fácil, porque vienen películas de diferente índole y ya son más de 300 mil los espectadores que hasta el presente han podido ver la película en diferentes partes en Colombia. ¿Verdad? Felicitaciones. Gracias. Y a ti también. Pedacito. Vayan a ver la película, a ver qué se encuentran por ahí. Uy, sí, ven, Auril estuvo en ese pedacito donde Hernán no tuvo la oportunidad. No. Yo quería saber si de verdad Hernancito golpea duro o no golpea duro. No, 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 eso, cuando me invites a tu programa yo te contaré. Yo te invito a las tardes, a las tardes con Moni. Auril, ¿cómo llegas al casting? Porque, pues, por supuesto hay un director, hay un productor, pero ¿cómo llegan? ¿Cómo te llaman? Bueno, con José Manuel, pues, José Manuel Ospina, con él hice Nietzsche y pues, eso fue amable. Un amor a primera vista. ¿En serio? Lo amo, lo adoro. Bueno, un amor laboral. Claro, y además que es un gran profesor. Es un gran profesional, es una gran persona, o sea, realmente lo amo, lo adoro. Y me llamó para casting para otro proyecto que ellos iban a hacer y primero se hizo este y, pues, aquí estoy. Qué bueno. Y cuando llegas, porque es que algo de la película que puedes contarle a la gente es la forma en que libretean la película, porque digamos que son, no es la historia de Ricardo Quevedo, como tal, no es de Sebas Poblada, pero el libreto, de alguna manera, todos ustedes intervienen para darle, digamos, esa posibilidad. O sea, sí, existe el libreto ya, pero como es comedia y como estos tres magníficos comediantes saben lo que están haciendo, yo no creo que yo haya sido partícipe de libretear, pero pues siempre los directores y en general los actores estamos abiertos a la propuesta en el momento. Pues un poco de improvisación y ya se pija algo. Entonces siempre hay que si el chiste está escrito así, quizás acá pasaron otras cosas y funcionó y lo dejamos así, ¿no? Hay un montón de cosas que uno ve y dice, eso pasó y quedó y fue pauloso. Claro. Estamos hablando ahorita en comerciales que esta es la primera comedia que tú haces. Sí. ¿Cómo te sentías? ¿Era un tan reto? Asustadísima porque yo creo que yo soy cero graciosa. Entonces, no, de verdad, o sea, yo no me veo para... ¿Cómo si quiero ser cero graciosa? Si eres muy querida. Es que para ser graciosa no hay que tener cara de conté. Me ha contado que tienes un repertorio de chistes impresionante. O sea, yo cuento un chiste, puede ser el chiste el mejor y yo lo cuento y me lo tengo. A ver, cuéntame un chiste así como cara. No, no me sé ninguno. Además, siempre me acuerdo del mismo, mi mamá me estuviera viendo y se reiría. ¿Cuál? Porque no lo puedo contar porque es un poco triple X y es el único chiste que mi mamá se sabe, me lo enseñó mi mamá, entonces yo nunca lo puedo contar porque además es muy fuerte. ¿Pero la gente se ríe cuando lo cuentas? Solamente lo cuento súper mal. Ah, no, entonces no. No, no, yo de verdad soy re mala con el asunto. ¿Solamente te sabes uno así verdosqui? No sé, sí, yo creo. Yo te puedo enseñar algunos que no son tan verdes. El del gato, el del gato. Le puedo enseñar, tengo uno nuevo. ¿Cuál es el del gato? Ah, me gustan los gatos. Sí, el chiste más corto. Había una vez, trus. Ay, no, pero eso es tan viejo, no. Pues hay uno que dice había una vez y dos son tres. ¿Cómo, cómo, cómo? Había una vez y dos son tres. Eso está bueno. Compita con el tuyo. Eso está bueno. Rían. Sí, sí. Bueno, entonces te pasan la propuesta para este personaje, Marganita, en Usted no sabe quién soy yo. Es comedia. Y dices, ¿qué voy a hacer? No, yo dije, me le mido. Y cuando conocí a Ricardo, dije, bueno, ya está en sus manos. O sea, realmente son muy buenos los tres. Iván, Freddy y Ricardo son grandiosos. Y bueno, es que yo lo veo y de verdad me río mucho. O sea, me da mucha risa esta película, de verdad. ¿Te has encontrado con esa clase de personajes que crean un perfil falso en las redes sociales para tratar de conquistarte? No, que yo sepa. O alguna mujer que conoce. Ahora, yo no soy de las que conoce gente por internet. Me pasa, es que de repente hablo con gente que tiene mi foto de perfil y a veces me genera un poco de conflicto y no entiendo muy bien. De hecho, he llegado a encontrar gente que habla como si fuera yo. No soy yo. Hay unos perfiles falsos de gente que pone, ay, gracias, queridos, amigos, los quiero y yo. Pero, ¿especialmente dónde? ¿En Facebook? No, en Facebook no. En unas páginas como blogs y esas cosas. Ah, ok, sí. ¿Como portales pequeños? Hace rato, además, pues ya no sé si existan. En Facebook no, que yo sepa. Creo que yo soy la única yo. Sí. Pues no sé. ¿Te has envuelto en alguna clase de situaciones como esta, donde tengas que decir la famosa frase, usted no sabe quién soy yo, o la has dicho? Porque yo creo que eso antes era común, sino que ahora la gente es un poco más prevenida de decirla porque le da miedo que coganle el teléfono y lo graban. Es que tú sabes que me pasó una vez en un bar acá en Bogotá, pero no había pasado lo del celular todavía. Y yo me asusté un montón porque llegó un man como a invitarme un trago. Y yo, oye, es que yo estoy acompañada y estoy con esta gente, qué pena contigo, gracias. Y siguió insistiendo y él estaba como tomado y entonces, es que tú no sabes quién soy yo. ¿Y quién era? No sé, pero yo me puse blanca y yo decía, yo no sé quién es, y si es alguien y me va a matar cuando salga, o sea, como así, yo no sé quién es. Me angustié en serio. Qué curioso. Pues no sé, me dio miedo porque fue como agresivo y pues qué tonta, ya sé, pero me dio susto. Claro, porque es que además de verdad no sabías quién era el personaje. Porque realmente no sabía, uno no sabe con quién ando hablando. Totalmente. Y me pasó hace muy poco, me volvieron a decir, usted no sabe quién soy yo. ¿Y ese sí salías quién era o no? No, pero además yo le contesté, tú no sabes quién soy yo. O sea, que un rifirrafe. Me paré y me fui. Un rifirrafe. Un tonto también. ¿Y cómo fue? ¿Dónde estabas? Pues ahorita estaba en Miami, estaba en un bar y estaba con mis amigas y se pararon todas y me dejaron sola como un champiñón. Y llega el tiburón. Y llegó un niño, porque era un niño, y se me instala y me empieza a decir un montón de babosadas y yo lo veía así. Y hablaba, y hablaba, y me decía, bueno, dame tu número y salimos. ¿Y qué tal? No, de qué pena contigo, pero no. Es que soy muy directo, y yo, bueno, yo también. Ah, es muy directo. Y yo no quiero salir contigo. Ah, ¿se lo dijiste? No sabes quién soy yo, y yo, y tú tampoco sabes quién soy yo. Y para ahí me fui. Ah, ¿tú te fuiste? Sí. Y además te quedó ahí viendo un chiste. Como un champiñón ahora él, claro, pero yo también creo que estaba tomadito. A veces pasa, ¿no? Sí, no sé, la gente cree que un, no sé, esa frase surge cuando están tomados, puede ser. Y te imaginas cuando vio la película y yo... No, no sé, no creo que la vea, no. Nunca sabes. Bueno, nunca sabes. Sí, esa película seguramente llegará a Estados Unidos. ¿Por qué no recordamos un poco la película a través de su tráiler para volver a tu personaje y para que le invites a los televidentes para que asistan este fin de semana? ¿Quieres postre? Postre es en un caso. ¿Cuál es la especialidad del chef? Tenemos postre de tres leches, leche condensada, postre de natas. Postre de natas, me encanta, me encanta. Sigue viviendo con sus papás. ¿Con quién más va a vivir el muñeco? Su novia lo dejó por vago e infantil. Yo soy un hombre hecho inderecho, yo soy más duro, responsable, independiente. No, mi amor, en eso sí tiene razón la niña. ¡Mamá, cuelgue! Solo y despechado, ya no creía en el amor. Ridículos. El amor se acaba. Con un perfil falso de internet. Quedó creado el perfil. Néstor Ricardo Quevedo, edad 33 años, profesión comediante. No, mi hijo, hay que cambiar eso. En este país hay que aparentar lo que no es. Hasta que aparentando ser quien no era, logró conquistar la mujer de su vida. Creo que quiero conocerlo mejor, ¿sabes? Solo necesita cumplir tres pasos para enamorarla. Tenemos mucha plata, papá. Eso es. Venga, venga, pero que este carro sí pasará por un Mercedes. ¡Uh, sobra! Está hermosísima tu casa. Estás una reto en un chimba. No me había dicho que tenías un perrito. Es... ¿Tengo perro? ¿Está en su pelota? ¿Al cuello o no? Ahí sí me va el cuello, ¿ah? Yo estuve en la defensa civil muchos años. No, ¿cuál defensa civil exagera? Estuve en los bomberos. No, exagere, exagere. En realidad hice carrera militar, soy comando. ¿Quién no sabe quién soy yo? Ayer estaba discutiendo con un amigo. Mejor sabe qué, hermano, sosténgamelo en la cara. Dice, bueno, yo sé que estamos agarrados, pero esa tampoco es la solución. O cuando le dicen a uno, pruébemelo. Uno dice, bueno, pues uno lo piensa bien y dice, no, mejor se lo sostengo en la cara. Es que es muy, muy buena. Yo no paro de recomendarla. Bueno, y es un poquito difícil porque a veces, pues sí, está dentro de la casa, trabajando en estos proyectos maravillosos. Pero mire, ¿sabe qué es lo más lo hablo? Que ha sido con el pulso personal de cada uno de los actores y la productora. ¿Qué quiero decir con eso? Claro, ha tenido el apoyo de todos los medios. Todos los medios le han abierto las puertas para las entrevistas y demás. Pero digamos que no ha habido un apoyo de, digamos, un medio de comunicación especial que le mande comerciales y que hagan... No, solitos ellos a través de las redes a punta de contenido y del boca a boca que es fundamental abrir. Porque muchas personas dicen, si no veo la película, pues no sé de qué hablar. Pero si voy y hablo bien o mal, algo pasa. Sí, es cierto. Y el resultado es que la gente ha hablado más bien que mal. Puro bien. Yo, mira, ni uno malo me ha llegado hasta ahora, por lo menos a mí, no me ha llegado ningún comentario malo. ¿Viste la película completamente? Claramente. ¿Y qué? ¿Cuándo te ves, qué piensas? Pues yo me doy muy duro y me juzgo muchísimo siempre que me veo en un trabajo, pero aquí me disfruté un montón la película. Yo me critico todo, desde cómo me veo, que si el acento, que si voltea para la derecha, que el timing para la comedia, porque me daba mucho susto. Sí. Y aquí yo siento que está todo muy bien engranado porque están todos haciendo lo suyo. Claro. Entonces, por ahí sí leí un comentario que fue de un presentador de RCN, y no recuerdo el nombre, pero te quiero mucho. Escribió una cosa muy linda porque dijo como que todos los actores están en la misma, o sea, no hay nadie que es muy delicado con la comedia. No hay nadie como haciendo chistes y apacándolos más. Sí, sí. Si no estamos todos... Por supuesto, además que la historia la lleva Ricardo por obvia razón. Pero ¿sabes quién me descrestó? Todos me parecen maravillosos, quiero advertirlo. Freddy Beltrán me pareció... De los que estamos hablando ahorita. Lo amo, man. Freddy te amo. Es decir, de su personaje hizo algo grandioso. Brutal. ¿Cierto? Brutal. Es muy bueno. El Tartamudo también que tú... Sí. Fabio, si no es tu madre. Claro, es lindo, es lindo. Todos lo hacen muy, muy bien. Y eso, mira, eso es un alivio ahora que hablamos de algo maravilloso. El cine colombiano hoy ha llegado a una cumbre absolutamente maravillosa. De mis películas preferidas, de verdad. ¿En serio? Esa película me mató, o sea, me parece alucinante. La verdad, sobre la serpiente es... Es maravilloso. Maravilloso. Bueno, pues muy bien. Seguimos ahorita contigo. Además que me dicen que tienes ahorita dos veces de baile. Muy bien, Abril, que nos acompaña en el día de hoy. Actriz importante de la reciente película de Usted no sabe quién soy yo. Protegorizada por Ricardo Quevedo, Freddy Beltrán, Iván Marín. Un gran, gran elenco. De ti, ¿cómo invitarías para que el público que no ha asistido a las salas convencerías para que fuera? Bueno, yo creo que la realidad que uno vive en la... Pague la redundancia en la vida, en el cotidiano, diariamente, por más hermosa que sea, está llena de realidad. De problemas, de estrés, de trancón. Vaya a reírse en el cine. Vaya a reírse, a relajarse, porque además le va a durar la risa, porque va a salir contándole a los amigos y va a salir diciendo, es que mi marido es igual, que mi mamá es igual, que mi exnovio es igual. Yo conocí a una chica así, uy, ¿qué tal la otra? ¿Y qué tal esta? Vaya, que se va a reír, o sea, a relajarse. Eso es lo que uno va a hacer cuando va a ver, usted no sabe quién se ha hecho. A ver, estoy estresado. ¿Has tenido alguna suegra, como en este caso Aida, interpretando a la mamá de Ricardo que vea? Que es un poquito consentidora, se pasa de cariñosa. Y la sabe, ¿no? La sabe. La sabe, que no deja al niño a veces progresar sin querer queriendo. Qué pereza. Pues, quizás no exactamente igual, pero pues, parecida. Como así, como que le lavaba la ropita al niño, al niño vivía con la mamá y uno, oiga, ¿y usted qué es tan grande? ¿Cuándo se muda? Sí. O sea, pues sí. O la mamá que hace preproducción antes de, ¿no? Y le sienta a la niña y, bueno, ¿y cómo es que te llamas tú? No. ¿Cómo te llamas? ¿Tu apellido? ¿Ese apellido de dónde? ¿De dónde es? ¿De dónde? ¿De qué parte? ¿De Alemania? Y después empiezan a escudriñar. He tenido mucha suerte, honestamente. ¿Sí? Solo he tenido dos novios y mis dos suegras. Pues, la mamá de Pablo Escola, que falleció hace ya más de un año, fue fabulosa. ¿Pamito Escola? Y la mamá de mi otro ex también. ¿Pamito Escola fue novio tuyo? Sí. ¿Hombre qué es? ¿En serio? Sí. Y su mamá era una belleza, la amaba. Ella falleció el año anterior, ¿no? Fabulosa. Y me amaba, yo la amaba y era perfecta. Ahora que me hablas de él, no propiamente, vamos a hablar de él. ¿Te gusta el deporte? Sí, y además le agarré cariño, obviamente. Claro, y me imagino que le agarraste full cariño a Millonarios. Yo no le voy a Millonarios. ¿Cómo? No me importa nada, le voy a Santa Fe, porque ahí fue un amigo mío venezolano. No. Una cosa es que juegue un amigo venezolano, otra cosa. No me lo traigo en realidad. Me pongo el transigente como si fuera de acá. Le voy a Santa Fe. Bueno, pero venga, no nos metamos que Millonarios, que Santa Fe, que el Cali, que la América. Yo no sé nada de fútbol, no peleé conmigo. No, fútbol no. Pero sí se nota que practicas deporte, que eres disciplinada y que haces algo de yoga. Eres muy flexible. Y en la película se ve a esta mujer haciendo el split. Sí, y además puse a Ricardo a hacer el split. Sí, pues... Pero el split se hace en yoga y únicamente no. No, pues yo hacía gimnasia artística cuando era chiquita y quedé flexible. O sea, ¿una pierna tuya perfectamente puede quedar acá? Sí, pero no con peli. No, 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 yo sé que ahorita no, pero... No, pero pues en la peli split es cuando uno se abre, pues... De piernas. De piernas. Así. Y eso exige un proceso largo y duradero o los que somos así trancados de por vida no aprendemos nunca. No, pues sí mejora con el tiempo. El yoga ayuda un montón a abrir la cadera. Entonces, sí, tú eres súper inflexible físicamente. ¿Tú pones las manos en el... Claro. ¿En serio? Con tacones también. Pero con vestidito no lo intenta. No, no, porque es para adelante. Es que con vestidito no está. Es para adelante, pues sí, se puede poner para adelante. Ah, pero si usted no llega, a ver hasta dónde llega. No, no, no. Y con tacones, vea, pues. Va a ver, Moni. Pues claro. Y con tacones, regio. Muy bien, mujer, es al poder. Hágale. No, vea. ¿Hasta dónde llegas? Por eso. No se vayan a burlar. No se vayan a burlar. Te juro, mira. Pero no, pero sí, uno sí mejora. Pero bajando esta, bajando esta. También, pero yo tengo amigas que son grandes y son súper flexibles. Porque hacen yoga hace muchos años y no tienen nada que ver. ¿Has encontrado beneficios puntuales de practicar yoga? Pues sí, yo empecé a hacer yoga hace muchísimos años, mucho más de 10 años. Porque me daba curiosidad porque yo era muy flexible y sentía que, pues, chévere como incrementar eso. Lo hice por el cuerpo. Ajá. Pero haciendo yoga he conseguido, o sea, decir que conseguí la paz y que soy peace and love es mentira porque pues soy normal. Pero ciertamente cuando hago yoga logro meditar y conectarme con otra cosa y salgo de la clase o cuando lo hago en mi casa, o sea, con otro mood. ¿Lo haces regularmente en la mañana? No tengo horario, la verdad. O sea, no tienes un ritual, si se puede nombrar así. Los yoguis sí tienen rituales, pero yo no soy tan... ¿Pero lo haces todos los días? No. No. No tengo ni días ni horarios. Ok, cuando lo haces, ¿cuánto tiempo más o menos duras, digamos, haciendo este tipo de... Pues, hora y media, dos horas de yoga. Siempre. ¿Y solita y con música? En la casa lo hago sola a veces, pero sí es un poco más fastidioso. O sea, pues, porque no sé, a mí me gusta ir a la clase y dejar que me dirijan. A un... Sí, también, a un... Sí, la cosa, la verdad, incienso, la música... No, incienso. No siempre, no siempre es la incienso. No siempre, pero pues sí me gusta que me dirijan y yo me relajo y que me digan qué ir haciendo, pues, que tengo que ir haciendo. En cambio, en la casa, me toca a mí pensar qué tengo que ir haciendo. O buscar una clase en internet y seguir, pero pues no es tan chévere. A mí me gustaría el lugar a hacer yoga. Me desconecto de la casa. Tú eres consentidita. ¿No? Sí. Un poquito. Tú no eres consentidita, sí. Con esa cara de postrecito. Pregunta que estaba leyendo ahorita en redes sociales, así rápidamente, abrí. ¿Cómo es un hombre ideal para ti? No sé. Si supiera, ya tendrían un... Pero te gusta que sean así, digamos, como por el perfil de lo de la película. Súper importante que me hagan reír, o sea, súper importante. De hecho, pues, solo he tenido dos relaciones y de las cosas que podría decir que tienen en común, que todavía hablo con cualquiera de los dos, es que yo hablo con ellos y me río un montón. O sea, me río, claro, me tengo que divertir, hay que reírse, o sea... Yo creo que una mujer, eso es importante, que un hombre las haga reír es fundamental, que las haga sentir... Ricardo en su stand-up comedy tiene un chiste acerca de la risa, cuando uno ya hace que la chica se ría, pues cuando el chico hace que la chica se ría, ya... Va ganando. Pero va ganando, porque no es... Qué rico, o sea... Hay dos cosas importantes, que sea, que sea para... De pronto, tengamos la magia, que ustedes se ríen, y un perro. Ay, no. Solo me pongo un hombre. Ay, no. Ay, no. ¿No te gustan los perros? Sí, pero yo no quiero un man con perro. No, 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 bueno, un man con perro no, pero... Pero que quieran los animales. Pero si el man va con un perro, lo primero es... Ay, qué lindo el perretín. Es un enganche. No, pero eso es como los bebés, hay gente que dice que los bebés están bien. También. Porque despierta el instinto maternal. ¿No? Yo no quiero ni perros ni bebés todavía, todo bien. Pero si ves un hombre con un bebé bien bonito, uno va a decir, ay, tan lindo el bebé, para que de pronto haya un encuentro cercano. No, porque ya tiene un bebé, eso quiere decir que ya tiene una esposa, o que ya la tuvo, o sea, hay un pasado. No es que le metió preproducción a la cosa. No, pero uno piensa eso también. Ay, tan buen padre, no, no sé. No. El aplauso es grande, Mora, que preciosa. Gracias. Gracias por estar en el programa, en tu casa siempre. Gracias. Muchos más éxitos en tu película, en tus proyectos, que sé que están por venir. Sí. Buenísimos, películas, castings, etcétera, etcétera. Después les... Preciosa. ¿Alguien? Yo creo que todo el mundo se lo dice. Eres la hija de Rudy Rodríguez. La hija perdida. Esa hija perdida. Guarita. Pues la hija muy larga. Yo creo que ella dice que no me parezco, pero todo el resto del mundo, Rudy, me vio una vez en una foto y dijo que no. ¿Quién, Rudy? No, pues que acabo de decir que se parece. Es que no me conoce persona. Es que verá que hay un cuento cercano. Bueno. Bueno. Bueno.